Música Nosotros desde la gestión del rectorado estamos llevando adelante la implementación del GDE, que es el sistema de gestión de documental electrónica. La idea es, en un proceso gradual y de distintas etapas, lograr modernizar el Estado y la Universidad Nacional de Mar del Plata en cuanto a sus trámites, a su día a día, a su quehacer, en los procesos diarios que lleva adelante el personal. Y creemos que es algo muy importante, sobre todo, para poder modernizar y poder poner a disposición las nuevas tecnologías que existen hoy en la sociedad que la universidad a priori no las estaría utilizando y no las estaría aprovechando. Y la idea es, obviamente, una vez que tengamos implementado el sistema, culmina con un módulo que se llama expediente electrónico, el sistema GDE, en donde culminaría todo un expediente, como hoy conocemos en la universidad, de formato papel, todo en formato digital. Música Es una firma única y que solamente hace referencia a la persona. Es como que en España se conoce como el documento electrónico, en donde no tenés forma de falsificar y desde esa firma digital uno da fe que el que está firmando es la persona que dice que firmó. Obviamente eso se complementa con el sistema de gestión documental, dado que hay actos administrativos que culminan con el sistema GDE, que necesitamos que conste con la veracidad de la firma, como, por ejemplo, una resolución del rector, una ordenanza del Consejo Superior, que tiene que figurar con esa firma física para que la misma funcione. Música Como universidad somos una de las primeras. Hay una experiencia que ya tuvo la Universidad Nacional de Córdoba, que hizo la instalación de todo un sistema propio de la universidad. Está Catamarca, está Luján, pero somos una de las primeras cinco universidades que lleva adelante el sistema GDE y el de firma digital. Hay un cronograma tentativo, obviamente, que estamos trabajando y coordinando con el Ministerio de Modernización, obviamente, de Nación, pero entendemos que, obviamente, vamos a apostar a la gradualidad y a la tapabilidad del proyecto para no resentir el funcionamiento normal de la universidad. Puede ser un año, pueden ser dos años, pueden ser tres años. Obviamente, mientras antes lo podamos hacer, mejor. Música 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 Música